Buenas tardes chicos, creo que ya son las 4 y 10 y podemos iniciar con la pequeña presentación de este taller, el cual nos complace presentar organizado por el grupo estudiantil del capítulo de GOUPC, que va a estar a cargo de nuestro profesor Harold Medina. Bueno, nosotros estamos muy felices de poder apoyarlos a lo largo de toda la carrera y esto incluye que los apoyemos con la práctica para la PS2 del curso de mecánica de suelos. Bueno, Harold. Hola, sí. Buenas tardes chicos, bienvenidos a todos, la verdad. Vamos a revisar, como lo mencionó anteriormente María, el taller para la PS2 del curso de mecánica de suelos. Voy a compartir una, voy a compartir la pantalla, a ver, denme unos momentos, por favor. Ah, sí, añado que quizás por motivos de conexión a internet voy a mantener mi cámara apagada, para que quizás no haya fallos en toda la presentación. Listo, ¿me podrían confirmar si se ve? ¿Me podrías confirmar María, por favor? Sí, ya podemos ver la presentación en PowerPoint. Excelente. Bueno chicos, el día de hoy vamos a ver dos temas en realidad para la PS2, que son las propiedades cirálogas del suelo, y el tema de esfuerzos, que tengo entendido que lo han realizado recientemente, quizás la semana pasada o esta semana. Empezaremos inicialmente con unas preguntas básicas que posiblemente algunos de sus profesores les brinden en la PC. Algunos son en teoría, algunos no. Pero siempre es bueno estar prevenidos. A ver, por ejemplo, vamos a empezar, se viene esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la capilaridad? Así si quizás algunos sepan qué es la capilaridad, es algo muy importante. Para los que no sepan, la capilaridad es una propiedad de los fluidos. Es una propiedad de los fluidos debido a su tensión superficial. Lo cual eso les permite subir o bajar o circular por espacios muy pequeños. Lo que le permite circular por espacios muy pequeños. Esa pregunta de teoría es muy importante, la verdad, quizás les pueda venir. Ahora, otro. ¿Qué es este gradiente hidráulico? Eso lo deben haber visto. Gradiente hidráulico. ¿Qué es el gradiente hidráulico? Su definición es el gradiente hidráulico. Vamos a centrar un color de texto. Es la pérdida de energía. Es la pérdida de energía por unidad de longitud que se experimenta el agua ante el paso del suelo, ¿no? Mientras va circulando por el suelo. La pérdida de energía que experimenta el agua, en este caso, durante el sur, recorrido por el suelo. Por el suelo. Y listo. Y como última pregunta, está lista. Tenemos, ¿qué es la permeabilidad? Vamos a insertar otra vez un cuadro de texto. ¿Qué es la permeabilidad? La permeabilidad es la capacidad que tiene un material, en este caso, para motivo de estudio, podría ser el suelo, al permitir que un fluido, en este caso el agua, circule, o mejor dicho, lo atraviese, sin alterar su composición interna. listo, son preguntas, las tres son preguntas básicas, que quizás pueden encontrar ustedes en sus PPT, de clase, pero que son muy importantes, son preguntas de teoría, que como mencioné anteriormente, pues puede venir como no, pero es muy importante tener preparados. Ahora vamos a pasar a resolver los ejercicios. Ese es de propiedades hidráulicas. Empecemos. Son ejercicios de la PCO ciclo 23-23-1, son recientes. Son dos diferentes PCs de dos diferentes profesores. Pero que quizás se asemejen a lo que ustedes van a ver en este ciclo. Tenemos como primera pregunta, dice, de las figuras se sabe que las áreas adversales de los suelos se relacionan de la siguiente manera, ¿no? El área de A es igual al área de B, igual al área de D, lo cual es igual a dos veces el área de C. Y los coeficientes de permeabilidad se relacionan de la siguiente forma. El coeficiente de B es igual a cuatro veces el K de A. Aparte, tenemos que 2K de C es igual a 3K de D, igual a 18K de A. Tenemos que el área transversal del suelo es 60 centímetros cuadrados. Con eso tenemos el área de B, el área de D, y también podemos hallar el área de C. Nos piden la gradiente hidráulica de cada uno de los suelos, así como la carga piezométrica. La carga piezométrica en los puntos 2, en el punto 3, y en el punto 4. Listo, no es un ejercicio tan complicado. Ya, empecemos ahora. Listo, vamos a poner acá. Para ello, nosotros tendríamos que primero hallar el H1. Empezaremos hallando los Hs de cada punto. En el H1 nosotros podríamos hallar... El H nosotros lo tenemos definido con la energía de presión... Nosotros sabemos que el H, la carga hidráulica, es definida como... U sobre el peso específico del agua, sumado por la velocidad al cuadrado, entre dos veces la gravedad, lo que viene a ser la energía cinética, más la energía de elevación, que vendría a ser el Z. Como nosotros sabemos, la energía cinética en este caso, se vendría a ser cero. ¿Por qué? Porque usualmente nos sale un valor muy, pero muy pequeño. A veces sale 0,0013 multiplicado por 10 a la menos 5. Pues es un valor extremadamente pequeño. Entonces, usualmente, se redondea hacia el que vale a cero. Ahora, asimismo, la carga hidráulica del H también lo podemos definir. Vamos a ponerlo acá. Como la altura piezométrica, vamos a ponerlo acá, o la carga piezométrica, más el cero, que vendría a ser de la energía cinética, y el Z, que sería la altura, o la carga altimétrica. En este caso, vamos a utilizar esta fórmula. Esas dos fórmulas se relacionan. Hay una forma de relacionarlas entre las dos para poder hallar este valor. Quizás alguno de sus profesores les han enseñado. Si no, vamos a tratar de resolverlo ahorita. Imaginenos que nosotros tenemos un suelo. Nosotros tenemos, aquí vamos a poner nuestro nivel freático, tenemos el punto A. nuestro nivel freático, y nuestro nivel de referencia. Vamos a ponerlo justo acá, nuestro nivel de referencia. Ese es nuestro suelo, y justo aquí, nuestro nivel de referencia. Nosotros sabemos, ese es un suelo, vamos a ponerlo aquí, puntito, puntito, puntito. Ese es nuestro suelo. Esto de acá, nuestro nivel de referencia, nuestro punto A, vendría a ser nuestro Z de A. Y desde el punto A, hacia nuestro nivel de referencia, vendría a ser el H de A. Imaginen que nosotros tenemos, en el A, tenemos este un, tenemos un área así. ¿Qué tiene la base? Tiene el área, la área de A, y también tenemos la altura. Listo. Nosotros sabemos que es el volumen, su volumen, el volumen de toda esa estructura, vendría a ser, este, el área de la base, el área de la base, multiplicado por su altura, ¿no? Por H. Vamos a nosotros asumir, que el área, es 1. Vamos a, tenemos, prisma rectangular, con un área de 1. Entonces, nuestro volumen, vendría a ser igual, al área de A. ¿No? Listo. Ahora, nosotros sabemos que el esfuerzo, tenemos que llegar, Nosotros sabemos que el esfuerzo, es igual a la fuerza, entre el área. Recordemos que tenemos un área de 1, de 1, o una unidad. Ya puede ser, este, centímetros, metros. No hay, no afecta en este caso. Entonces, tenemos el esfuerzo, también lo podemos hacer como el, unidad. Igual, que vendría a ser, es igual a la fuerza, porque el área viene a ser una unidad. Ahora, nosotros recordamos que, el peso específico del agua, el peso específico del agua, vendría a ser, depende de la fórmula, a veces es densidad por gravedad, o también puede ser, este, densidad por gravedad, entre el volumen del agua, ¿no? la densidad por gravedad, que vendría a ser, este, la masa, entre el volumen, multiplicado por la gravedad. Lo que me daría como resultado, el peso del agua, masa por gravedad, el peso del agua, H2O, entre el volumen, del agua igualmente. Algunos profesores, trabajan con densidad por gravedad, otros, para, para poder hallar la masa, o directamente, también el peso, no hay ningún problema, es lo mismo. Si ustedes ven, eso se relaciona. Listo. Vemos que nuestro peso del agua, el peso específico del agua, es igual a, este, el peso del agua, entre el volumen del agua. Entonces, lo ponemos, no, a ver, vamos a otra vez, vamos a dejar el peso, el peso del agua, lo vamos a dejar solo, ¿por qué? Porque es la fuerza, que estaría afectando. Entonces, nosotros tenemos, vamos a poner acá, que el peso del agua, el peso del agua, vendría a ser, el peso específico, multiplicado, en este caso, por el volumen del agua. Y si ustedes ven, ya poco a poco, se va acercando a esta forma. El UDA, reemplazamos la fuerza, que es el peso, por el peso específico del agua, por el volumen del agua. Pasamos esto a dividir, el UDA, entre el peso específico del agua, vendría a ser, el volumen del agua. Pero, ¿a qué nosotros tenemos? Y el volumen del agua, vendría a ser, la altura del agua. Entonces, el HDA. Y el HDA, ¿qué viene a ser? Nuestro HDA, vendría a ser, que es, que sería, nuestra carga pisométrica. Entonces, nosotros sabemos que, la, la energía cinética, vale cero. nuestra energía de elevación, que es nuestra carga altimétrica, el valor del nivel de referencia, hacia el punto, es nuestra ZDA. Vamos a poner nuestro ZDA, en este caso. Y también tenemos nuestra carga pisométrica, que vendría a ser, nuestra altura de A, nuestro HDA. Listo, de esa forma, se puede relacionar, ¿no? Por ejemplo, el H, en nuestro U, sobre el peso específico del agua, vendría a ser nuestra carga pisométrica. Recuerden que, la energía cinética vale cero. Y nuestro Z, nuestra energía de elevación, nuestra carga altimétrica. Listo. Con eso, sabemos, podemos empezar a resolver el ejercicio. Vamos a copiar la imagen. Bien. Vamos a hallarlo primero en el punto 1. Nuestra carga glóblica en el punto 1. Vendría a ser nuestra carga altimétrica, más nuestra carga pisométrica. Ahí, no hay ningún problema. Nuestro H1, vendría a ser, este, nuestra carga altimétrica, desde el nivel de referencia hasta el suelo, desde cero hasta trescientos, trescientos centímetros, más nuestra carga pisométrica. En este caso, nuestra carga pisométrica, vendría a ser como, arriba de nuestro punto, solo se encuentra agua, hasta el nivel del agua donde llegue. ¿Cuánto es? Trescientos cuarenta. ¿cuánto es este, su, su carga pisométrica? Vendría a ser cuarenta. El H1 vendría a ser trescientos cuarenta. Este es el punto inicial. Ahora, vamos a hallar el del punto final, que vendría a ser este, el H5. Igualmente, carga pisométrica, H5 es igual a nuestra carga altimétrica, que vendría a ser este, sesenta, más nuestra carga pisométrica. Ahora, para el H5, para el punto número 5, la carga pisométrica estaría acá. Este tiene una altura de cuarenta, es decir, tiene una altura de sesenta, ¿no? Sin embargo, está abajo del punto. Eso de acá sería abajo del punto número 5, por lo que vendría a ser valor negativo. Ahora, ¿pero qué valor, qué valor se toma? No, algunos dicen, quizás podríamos tomar el valor de cuarenta, desde el nivel de referencia hasta cuarenta. En este caso, tendríamos que tomar la diferencia entre el punto cinco, sesenta centímetros, entre menos restarle la altura de, la altura de este flujo de agua, que tendría a ser cuarenta. Sesenta menos cuarenta, vendría a ser veinte. Pero como mencioné anteriormente, al estar abajo del punto número cinco, vendría a ser negativo. Entonces, sesenta más menos veinte, vendría a ser sesenta menos veinte, vendría a ser cuarenta. Con eso determinamos la dirección del flujo, vendría a ser de H1 a H5. Es nuestro flujo hacia abajo. Es un flujo descendente. Ahora, empezamos con los desarrollos. Nos piden las gradientes hidráulicas de cada uno de los suelos, y aparte las cargas isométricas. Empecemos con los gradientes, para poder hallar los gradientes hidráulicos. Vamos a ver qué tenemos acá. A ver lo que hay acá. Justo. Nosotros tenemos tres suelos juntos, lo cual nos puede decir, por ejemplo, el A y B, son suelos que están juntitos, se encuentran, se han pegado abundamente. Por lo cual, posteriormente abajo, tendremos un suelo, tipo el suelo C. Entonces, lo que podemos hallar, porque los tres están juntos, podría ser que el Q de A más el Q de B es igual al Q de C. Listo. Ahora, nosotros podemos reemplazar esos valores. Nosotros sabemos que el Q es igual al K por I por A. Este es el K de A, el I de A y el área de A. Vamos a ponerlo más cerca, pero no, no te pongo así. Por el área de A. Más, el Q de B es lo mismo, el K de B, el I de B, el gradiente hidrólico de B por el área de B. Y esto es igual al C. Igual. K de C, I de C y el área de C. De los datos, empezamos a trabajar. Tenemos área, 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 ¿no? Empezamos. Nosotros sabemos que el el área de A viene a ser 60, que vendría a ser igual al área de B, también 60, y vendría a ser dos veces el área de C. Entonces, el área de A tenemos como valor 60, el área de B también vendría a ser 60. Y por simple matemática, si el área de B es igual a dos veces el área de C, el área de C vendría a ser 30. ¿Por qué? El doble es el área de C. Vendría a ser por 30, ¿no? Dejamos nuestro gradiente estirólico de la parte que es igual al IDB, el IDA, porque ahorita no tenemos valores comunes entre ellos. Tenemos el K, el cociente de permeabilidad. Nosotros tenemos, también están relacionados, el K de B es igual a cuatro veces K de A. A ver, esto lo ponemos. Vamos a poner el K de B, tenemos el K de A. El K de A. Escribir. Nosotros tenemos que el K de A. vamos a relacionar el K de B cuánto valor tiene. K de B es igual a cuatro veces K de A. Entonces, K de B vamos a reemplazarlo con cuatro veces K de A. Listo. Ahora, el K de C tiene alguna relación. El K de C, dos veces K de C viene a ser 18 K de A. Vamos a ponerlo acá. dos veces K de C viene a ser 18 veces el K de A. Eliminamos dos 18 vendría a ser que el K de C es igual a nueve veces el K de A. Entonces, acá sería nueve veces el K de A. Perfecto. ¿Qué más tenemos? A ver esto. Podemos trabajarlo. Podemos empezar a trabajar. Ya. En A y 20 tenemos el gradiente hidráulico de A y el gradiente hidráulico de C de B tienen que ser iguales. Bueno, son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque los suelos están juntos. Están pegados. Es como si fuese quizás un solo suelo. Pero son dos suelos separados, son suelos juntos. Con diferentes suelos pero están juntos. Por lo cual, su gradiente hidráulico es igual. Comparten un gradiente hidráulico. Entonces, al I de B lo podemos reemplazar como también por el IDEA. Y listo. Acá tenemos una relación. Tenemos 60 K de A por IDEA más 540 por 540 K de A por IDEA es igual a acá, ¿no? Tenemos 9 K de A 9 por 3 270 K de A por el gradiente hidráulico de C por este el IDEA. Tenemos el K de A el K de A se va también nos queda 60 540 y 270 se pueden ir 60 quito 6 acá me quedaría este el IDEA más K de A se fue el K de A se fue 60 quedaría 9 IDEA es igual a 27 sextos al ejemplo sextos del IDC 10 IDEA es igual a 27 sextos del IDC podemos esto transposarlo por acá sería 10 veces la diferencia de H en A entre su longitud que vendría a ser 300 200 100 y es igual a 27 sextos la diferencia en HC entre su longitud que en este caso su longitud vendría a ser este de 140 vendría a ser 60 listo y así resolviendo matemáticamente depende de cómo lo desea nos quedaría por decirlo así a ver cuatro no tres veces por decirlo así tres veces la diferencia de H sea vendría a ser cuatro coma cinco la diferencia de H en C listo ya tenemos una relación entre los tres primeros celos entre el A B y C aquí vamos a ponerle 1 ahora pasemos entre vamos a copiar igual la imagen vamos a chicarle un poco ahora el Q de C y Q de D el Q de C tendría a ser igual al Q de D también en este caso lo que también igual nos daría otra relación empezamos Q sería K de C por IDC por el área de C que bueno es 30 es igual al K de D por el K hidráulico de D por el área de D tenemos el área de D área de A igual área de B igual área de D 60 listo a ver entre los K tenemos alguna relación si dos veces K S viene a ser tres veces K D en tres entre dos 1,5 sería nuestro K S o bueno tres medios acá sería nuestro K de C por IDC por 30 vendría a ser el K de sería 1,5 el K de multiplicado por el ID por 60 K de vendría a ser K de C listo K de C y K de C van el 30 también 30 60 quedaría 2 nuestro IDC igualmente sería presión de HC entre longitud que vendría a ser 40 60 es igual a 1,5 IDD que vendría a ser la variación de H entre 100 listo lo cual nos quedaría por nuestra variación de HC sería igual a 1,5 por 40 entre 100 quedaría 0,6 en este caso nos quedaría no acá 60 bien esto vendría a ser 60 no mejor HC es este 60 listo 1,5 multiplicado por 60 siguiente 100 sería 0,9 0,9 presión del H de este 1 si así nos quedaría listo tenemos vamos a ponerle a este punto número 2 ahora vamos a empezar a relacionar el 1 con el 2 nosotros sabemos que la variación del H A más la variación del H C más la variación del HD vendría a ser 300 sería igual la suma de los tres vendría a ser igual a 300 listo que sería la resta del H1 menos el H5 ahora vamos a ponerlo todo en valores de en valores del HC vamos a dejar solito nuestro HC diferencial de HC nuestro HDA que nos salió 4,5 nuestro HC sería este nuestro HDA sería nuestro HDA sería 4,5 entre 3 4,5 entre 3 vendría a ser 1,5 1,5 presión HDC y nuestro HDA HDD vendría a ser 1,5 vendría a ser ahora acá creo que hemos tenido un error esto vendría a ser el KDE vendría a ser 1,5 si KDE se vuelve a 3,5 si 3 1,5 hay listo acá hemos tenido un error aquí vendría a ser nuestro KDE acá vendría a ser 2 tercios 2 tercios KDE ¿por qué? porque 2 veces KDE es igual a 3 veces KDE nuestro KDE lo dejamos solos sería 2 tercios el KDE si en los cálculos vamos a borrar todo esto no diferencia de HC entre 60 es igual a 2 tercios el KDE se fue serían 2 tercios por el IDC que vendría a ser la diferencial de HC entre 100 listo como más simple para ponerlo para ponerlo más simple vamos a tener nuestra diferencial de HC entre 2 vendría a ser igual a 2 veces HDD entre 5 listo lo cual nos da que 5 veces HC es igual a 4 veces diferencial de HD reemplazando HD entre HC sería 5 entre 4 1.25 1.25 diferencial HC la suma de los 3 nos tiene que dar 300 diferencial de HC tendría a ser 1.5 más 1.25 más 1 la diferencia nos va a dar y nos va a dar el valor de 80 listo nuestro diferencial de C nos va a salir 80 con el diferencial de C podemos hallar el diferencial de D si HC vale 80 sería 80 por 5 entre 4 sería 80 por 5 entre 4 lo cual nos va a dar un valor de 100 también podremos hallar automáticamente el HDA que vendría a ser 1.5 por 80 120 y también el HDA porque el HDA es igual al HDA también vendría a ser 120 esto como lo sabemos por el gradiente hidráulico recordemos que el gradiente hidráulico de A es igual a diferencia de HDA entre la longitud que vendría a ser 100 es igual a diferencia del HDA entre la longitud que vendría a ser 100 entonces HDA se va se va el HDA diferencial de HDA es igual a diferencial de HDA tenemos todos estos valores procedemos a hallar los gradientes hidráulicos que me piden de gradiente hidráulico de cada uno de los suelos empezamos vamos a llevar el gradiente hidráulico de A para el suelo A tenemos que la idea sería diferencial de HDA entre la longitud esto vendría a ser ¿cuánto es nuestro diferencial de HDA? 120 120 entre 100 120 entre 100 ¿qué es la longitud? 120 entre 100 1,2 para el suelo A el suelo B igual el IDB también es 1,2 empezamos para el suelo C igualmente el hidráulico de C la variación de HC entre la longitud ¿cuánto nos es el HC? 80 80 entre la longitud ¿cuánto es una longitud? 60 ¿cuánto nos debería salir? 80 entre 60 83 1,3 80 entre 60 1,3 y del suelo D el suelo D el gradiente el único E tendría a ser la diferencial de HDA la longitud ¿cuánto es la diferencial de HDA? 100 100 entre su longitud que vendría a ser 100 vendría a ser 100 entre 100 listo tenemos la respuesta para todos los suelos gradiente hidráulico de cada suelo ahora ¿qué más me piden? me piden las cargas piezométricas en los puntos 2,3 y 4 recordemos que nosotros tenemos el H en cualquier punto vendría a ser nuestra carga altimétrica altimétrica más nuestra carga piezométrica esto es lo que nos piden ayer nuestra carga piezométrica en los puntos 2,3 y 4 porque para poder vamos a llevar vamos a ponerlo en chiquito para poder vamos a chiquitar un poco esto piden nuestra carga piezométrica en el punto 2 en el punto 3 y en el punto 4 listo ya para ello vamos a empezar con el punto 2 en el punto 2 nuestro H 2 nuestro H 2 vendría a ser siempre nuestro H 1 menos la diferencia del HA nuestro H 1 vendría a ser 340 menos nuestro diferencial de H de A que vendría a ser 120 nos da un valor de 220 listo ahora sí H 2 es igual a la carga altimétrica más la carga piezométrica nos da valor de 220 es igual a nuestra carga altimétrica que vendría a ser del punto desde el nivel de referencia 0 a punto 2 cuenta 200 200 más nuestra carga piezométrica ¿cuánto vale nuestra carga piezométrica? vale 220 menos 200 20 centímetros estamos trabajando todos en centímetros ahora para ahora para ¿se puede borrar esto o no? ¿se puede borrar el basador en un momento? me ha dicho chicos que dejo compartir pantalla para ver solucionar esto chicos aprovecho este pequeño momento para mencionarles que cualquier duda que tengan pueden escribirle en el chat y yo me voy a encargar de hacerla llegar a hard ok no? Gracias. Tenemos el H2, seguimos con el punto 3. Vamos a ver el punto 3. En este caso sería el H3, ¿no? El H3, listo. Vendría a ser nuestro H3, que es igual a la carga altimétrica, más la carga pisometra. Nuestro H3 vendría a tener un valor de 140. Nuestra carga altimétrica vendría a ser igual al punto 3, 0, 140, más nuestra carga pisometra. Nuestra carga pisometra en este caso vendría a ser 0. Nuestra carga pisometra en el punto 3 viene a ser 0. Finalizamos con H4. Bueno, nosotros tenemos que el H3, según el gráfico, nuestro H3 es igual a H4. ¿Por qué? Porque el punto 3 y el punto 4, por ese punto no pasan ningún suelo. Están conectados por agua, nada más. Entonces, como ambos puntos están conectados por agua, no hay pérdida. Por lo que su carga hidráulica en ambos puntos vendría a ser igual. Empecemos. Nuestro H4 vendría a ser nuestra carga altimétrica más nuestra carga pisometra. H3 es igual a H4. ¿Cuánto viene a nuestro H4? 140. Carga altimétrica. Según la gráfica, nuestra carga altimétrica en H4 vendría a ser 60. Entonces, lo único que hacemos es restamos la carga altimétrica más la carga pisometra. ¿Cuánto vendría a ser el valor de nuestra carga pisometrica en el punto 4? Vendría a ser 140 menos 60. 0 menos 0, 0. 14 menos 6, 8. 80 centímetros. Acá igual 0 centímetros. Listo, resolvimos el ejercicio. Vamos a pasar a hacer el segundo. Dice, la figura 1 muestra un permiómetro donde fueron colocados dos suelos. El suelo 1 y el suelo 2. Con distintas características. La longitud del 1 y 50 centímetros. La longitud de 50 centímetros. Y tenemos el área transversal de área 1 y área 2. 225 centímetros cuadrados. Comparten la misma área. Durante el ensayo constante, se recolectó 250 mililitros de agua en 5 minutos. Para la diferencia de 60 centímetros. Eso es muy importante. Considerando que los coeficientes de permeabilidad compren una relación. Los coeficientes de permeabilidad de ambos suelos están relacionados. Cada uno es igualado a 5 cada 12. Dice, calcular los gradientes hidráulicos de cada suelo. Ya, está bien, bien. Listo. A ver, para poder calcular los gradientes hidráulicos con el dato anteriormente, nosotros vemos que la variación del H1 más la variación en el H2 vendría a ser 60 centímetros, que es el total. La suma de H1. La suma de H1. Además, sabemos que el Q de 1 va a ser igual al Q de 2. Por lo que podemos empezar a reemplazar, ¿no? Nosotros sabemos que el Q viene a ser K por I por A del suelo 1 igual a K de 2 por el I del suelo 2 por el área del suelo 2. Bueno, sabemos que las áreas en ambos suelos son iguales. Se van, se van. Y este coeficiente de permeabilidad es en relación. K1 es igual a 2,5 K2. Por lo que podemos reemplazar acá, más fácil, más rápido. K1 se va y vendría a ser 2K5 K2. Se va a 2, se va a K2, se va a K2. Lo que nos deja en... Ya está. Nuestro variante de 1 sería la diferencia de H1 entre la longitud, que vendría a ser de 50 centímetros, por 2,5. Bueno, igual se van a ir. Nuestro variante del suelo sería la diferencia de H2 entre 50, igualmente. Todo se va, se va, y nos quedaría esto, 2,5. Diferencia de H1 es igual a la diferencia en H2. Justo, para la ecuación inicial. Sí, ¿alguien dijo algo? Chicos, no se olviden de entrar con su micro inactivo, por favor. Sí, tengo cuidado, chicos, porque esto es grabado. Bueno, por ahora, sigamos. Esto lo podemos reemplazar en la primera ecuación, en la ecuación número 1. Vamos a poder reemplazarlo. Nosotros tenemos que... Listo. H2, o sea, variación de H1 más la variación de H1 que vendría a ser esto, 2,5 la variación de H1 vendría a ser igual a 60 centímetros. Lo que nos puede dar el valor de H1. El valor de H1 según la calculadora sería 60 entre 3,5 que nos da. Nos va a dar el valor de 17 punto 143. Vamos a utilizar tres imágenes. 143 centímetros. Por lo cual pasaríamos a realizar y hallar el valor de H2 que debería ser 42.857 42.857 centímetros. Listo. Con esto podemos llegar los gradientes de cada suelo. Con lo que podemos llegar recuerden, la gradiente del suelo 1 sería la variación de H1 entre la longitud que bueno, 50 y para el suelo sería lo mismo. Variación de H2 entre su longitud como tiene la misma longitud entre 50 en ambos casos. Nosotros iremos a reemplazar nuestros datos hallados que sería 17 punto 143 entre 50 para el H2 sería 42.857 que 8 no parece 8 entre 50. ¿Qué valor nos da el primero? El primero nos debería dar el valor de 0.343 igual 3 en 3 decimales 0.343 y el segundo nos debería dar el valor de 0.857 0.857 Listo. Tenemos el primero el gradiente hidráulico de ambos suelos del suelo 1 y también tenemos el del suelo 2. ¿Qué me piden hallar? Los coeficientes de permeabilidad de cada suelo. Vamos a empezar acá. El coeficiente de permeabilidad de cada suelo Empecemos. Nosotros sabemos que el coeficiente de permeabilidad ahora vamos a poder observar nosotros sabemos que el K de 1 vendría a ser este el K de 1 ya vendría a ser este el K de 1 por el i de 1 por el área de 1 el coeficiente de permeabilidad usando esta fórmula vamos a dejar el K de 1 el coeficiente de permeabilidad del suelo 1 vendría a ser el K de 1 Q de 1 multiplicado por ya en este caso vamos a tratar de hallar por la longitud de 1 el gradiente hidráulico de 1 el gradiente hidráulico de 1 entre la longitud entre el área el área de 1 multiplicado por la variación de H1 estos datos los podríamos reemplazar la longitud viene a ser 50 el área vendría a ser 225 que es dato multiplicado por la diferencia de H1 que vendría a ser 17,143 y nuestro K de 1 vendría a ser en este caso vamos a aprovechar uno de los datos que nos dan nos dan 250 mililitros por 5 nos dan velocidad nos dan volumen que sería 250 mililitros nos dan un tiempo que vendría a ser 5 minutos ahora con eso nosotros podremos relacionar podemos hallar el Q de 1 el Q de 1 vendría a ser la velocidad bueno velocidad que sería el volumen en este caso 250 entre el tiempo pero como está 5 minutos para pasarlo a segundo lo multiplicamos por 60 esta ecuación lo ponemos por enero 2 frente 250 entre 5 por 60 listo cuánto me sale el llame cada uno según mi calculadora me debería salir según mi calculadora me debería salir 1.8 1.8 por 10 a la menos 2 centímetros por segundo no 1.8 no 1.08 1.08 por 10 a la menos 2 centímetros por segundo y automáticamente tenemos el Q de 2 ¿por qué? porque los coeficientes de permeabilidad de cada suelo están relacionados cada uno vendría a ser 2.5 el K de 2 entonces nuestro K de 2 vendría a ser si se pasa a dividir vendría a ser sería 4.32 el por 4 ya es 2.5 4.32 4.32 4.32 por 10 a la menos 3 centímetros por segundos por segundos y metros por segundos listo tenemos nuestro coeficiente de permeabilidad en ambos suelos finalmente nos piden otra vez se quedó pegado esto porque se quedó pegado estamos a borrarlo raro algo muy raro ya y nos piden calcular la altura de la columna de agua H de esta altura que vemos acá en centímetros que registrará el piezómetro necesitamos esa altura ahora ese valor de H es la pérdida de carga total menos la pérdida de carga que ha sido causada por el suelo 1 entonces sería nuestro el H que nos piden sería la diferencia de pérdida de diferencia de H total menos diferencia de H 1 del suelo 1 lo cual nos daría nuestra diferencia de H total vendría a ser 60 centímetros menos el H 1 que ser 17 143 más 143 se nos dirá su valor ¿cuánto sería? sería 42 sí 42 punto 857 si no me equivoco 857 centímetros esto sería el valor del H que nos piden listo listo esos serían los dos ejercicios de propiedades hidráulicas ahora pasaremos por los esfuerzos en el suelo algo quizás para algunos un poco más complejos la verdad se pone así ¿por qué se pondrá así? a ver dime un momentito unos segunditos ¿qué se pondrá así? todo es el que ha 기 ¿qué se pondrá así? ¿qué se pondrá así? ¿qué es? lo que se pondrá así ¿qué se pondrá así? bueno lo que se pondrá así ¿qué se pondrá? Creo que PowerPoint se está vengando De actualizar su licencia Listo Ahora sí Vamos a realizar el primer ejercicio de esfuerzo Que no es tan complicado Dice En la siguiente imagen se tiene un flujo ascendente Justo me da la dirección del flujo Y se conoce que en el punto 4 Tiene una carga pisométrica de 30 metros Dice Los coeficientes de permeabilidad se encuentran relacionados De la siguiente manera 2 veces KDC es igual a 4 5 veces KDC es igual a 1.75 Y también ¿No? Ya Y traducemos que en el suelo A El peso de ciclo saturado Vendría a ser 2.2 kilómetros Un metro cúbico El suelo B El G S 2.1 Es el goma 4 Para el suelo C El sería este Es el peso específico sumergido Es igual a 7.5 kilómetros Métricos Considerar peso específico del agua Como 10 kilómetros Por metro cúbico Perfecto Nos piden los esfuerzos totales En el punto 1, 2, 3 y 4 La carga pisométrica El esfuerzo neutro El esfuerzo efectivo En graficar la variación De los esfuerzos totales Necesito efectivo Para los 4 puntos Perfecto Bueno Empecemos Vamos a buscar varias páginas en blanco Ya Solo necesito esta imagen Vamos con esta imagen Tenemos nuestro agua 26 metros hacia abajo 4 metros 12 metros 16 metros Y 26 Metros Ya Tenemos para el suelo A Suelo A Tenemos para el suelo A Saturado De 2.2 ¿No? Sí 2.2 Kilómetro Un metro cúbico Para el suelo B Para el suelo B No me dan El P7 Saturado Pero eso lo puedo hallar Utilizando la fórmula El P7 Saturado Tendría a ser igual Al G S Más E En graficidad Especifica los sólidos Residenciados Multiplicado Por Por Uno más E En el caso Uno más E Y acá por el peso específico Del agua Es una multiplicación Tengo el G S Y tengo el E Tengo los valores Cuanto me dan G S 2.1 Es 0.4 G De 2.1 Y el E Vendría a ser 0.4 Asimismo El peso específico Del agua También me lo dan ¿Cuánto es? 10 kilómetros Valor de 10 Reemplazando en la calculadora Nos debería dar Un valor de 17.86 17.86 Metro Metro cúbico Y para el suelo C No me dan El saturado Me dan El sumergido Pero el peso específico Sumergido Vendría a ser El peso específico Saturado Menos El peso específico Del agua El sumergido ¿Cuánto vale? 7.5 Vendría a ser 7.5 Con el saturado Menos que el agua Que vendría a ser 10 Bueno, listo Automáticamente ¿Cuánto vendría a ser? Al ojo nada más El específico Saturado Vendría a ser 10 más 7.5 Vendría a ser 17.5 Kilómetro Listo Y ya está ¿Qué me piden? Empecemos Dice Esfuerzos tales Las cargas Pisiométricas En el punto 2.3 Esfuerzos menos Esfuerzos efectivos Ya Vamos a Quizás Hallar Ya Vamos a empezar Quizás Hallando Por las cargas Pisiométricas Es decir Algo más simple Y más rápido Primero Empezamos Haciendo Con el H1 El H1 Vendría a ser Vendría a ser 22 Carga altimétrica Recuerden Carga altimétrica Carga altimétrica Más la carga Pisiométrica Pisiométrica Lo que va a ver Mi carga altimétrica Vendría a ser 22 Mi carga altimétrica Vendría a ser 26 4 22 Más Mi carga Pisiométrica Donde es el nivel Del agua 4 22 Más 4 Vendría a ser 16 Y para mi H4 Que es el punto Final También Igual Esa carga altimétrica Más la carga Pisiométrica Sin embargo La carga altimétrica Vendría a ser En este caso 0 ¿Por qué? Porque nosotros Estamos tomando Nuestro nivel De referencia Acá en el suelo 0 Más Carga Pisiométrica Que me dan El valor El punto 4 Tiene una carga Pisiométrica De 30 Métricas 30 Lo cual Me da un valor De 30 Metras Aunque acá Se está trabajando Si Todo En metros Todo En metros Listo Ahora El A B Y C Nosotros tenemos que Por continuidad El Q de A Es igual Al Q de B Lo cual es igual Al Q de C ¿Por qué? Porque los suelos Están juntos Eso lo podemos Calcular fácilmente Con la vista Nada más Y empezaremos A relacionar Q de A Pues igual Al Q de A Empecemos ¿No? Q de A Es igual Al Q de C Sería el K de A Por el Por el Por el Por el Área de A Es igual Al Q de B Por el Y de B Por el A de A De B Ya todos Tenemos No tenemos Mucho Tenemos las Relaciones Entre los K ¿No? Ya Listo Las áreas Esos suelos Son las mismas La área Se va Tenemos Que el K de A K de A Y K de B Tienen una Relación Acá está 5 K de B Vamos a colocarlo 5 K de B Es igual A 1.75 K de A 1.75 ¿Qué se queda? Bueno, sí K de A K de A El K de A Viene a ser 1.75 Y K de B 4.5 ¿Cuánto es el K de A? K de A 1.75 K de A Es igual 1.75 K de A Es igual a 4.5 K de B ¿Por qué pasa esto? 1.75 K de A Es igual a 4.5 K de B Listo Tenemos estos valores Lo cual los podemos relacionar ¿No? Listo Sabemos que Ya está La diferencia de HA Entre el HA viene a ser 8 y del B viene a ser 4 Listo Esto viene a ser 8 Diferencia de HA viene a ser 4 El K de B vendría a ser el diferencia de HA ya 0.38 Lo que vamos a poner acá K de A y K de A se van Esto viene a ser 0.38 Nuestro K de B sería 0 Vamos a ponerlo acá Nuestro K de B vendría a ser 1.75 entre 4.5 Nuestro K de B vendría a ser 0.38 K de A Pero K de A y K de A se elimina Esto se va Esto se va Y nos quedaría que la diferencia de HA es igual a 0.76 Diferencial de HA Listo Perfecto Tenemos una ecuación Tenemos Esto Vamos a ponerle número 1 Ahora Pasamos a la ecuación Ahora vamos a igualar el K de B por el K de C K de B es igual al K de C Igualmente K de B por el I de B Las áreas son iguales así que no hay que en este problema no hay que colocar de frente K de C por el I de C Listo Por datos nosotros tenemos que el K de C 2K de C es igual a 4 Listo A nosotros tenemos que no hay una relación entre el K de C Entonces vamos a buscar nuestra propia relación Acá está Acá tenemos que 2K de C 2K de C es igual a 4,5 K de B y es igual y eso vendría a ser igual a 1.75 K de A 1.75 K de A Ya tenemos una relación entre el K de C y el K de B Listo Seguimos Bueno fácilmente nos quedamos en el K de B K de B y K de C se van a ir acá se va el K de B variación de H entre su longitud entre 4 y es igual al K de C que vendría a ser 2.25 K de B 2.25 K de B multiplicado por el IDC que vendría a ser diferencia del HC entre la longitud que vendría a ser en este caso 10 K de B K de B se van empiezan a ir valores el 4 y el 10 se van quedaría acá 2.5 y me quedaría que 2.5 K de B no 2.5 diferencial de H B vendría a ser 2.25 diferencial de H 5 lo cual en la calculadora se puede poner 2.25 entonces sería diferencial de H B vendría a ser 1.11 diferencial de H 1.11 diferencial de H esto tenemos la ecuación número 2 listo ahora que más nos dicen ya ahora la carga total de H1 al H4 vendría a ser de allá en este caso desde abajo hacia arriba si sigamos aquí vamos a investigar en blanco ya vamos a volver loco con lo que le pasa el powerpoint aquí vamos a cambiar más rápido ya vamos a volver loco con encode es mucho más confiable vamos a abrir encode listo ahora encode es mucho más confiable guarda un momentito que pasas todas las imágenes más rápido listo igual no se preocupen que todos los datos se van a arreglar y se van a poner correctos para que ustedes cuando tengan la grabación y el PPT lo puedan ver de forma correcta listo listo vamos a copiar las relaciones que teníamos teníamos una relación que sería diferencial de HB diferencial de HB igual a 1,1 C diferencial de HC y también tendríamos otra relación que era diferencial de HA diferencial de HA vendría a ser 0.76 HB tenemos estos datos voy a empezar a compartir pantalla vamos a compartir y no falla vamos a confiar listo nosotros sabíamos que el H4 era H4 era 30 y el H1 era 26 listo entonces la diferencia de H total era 4 entonces en crear una ecuación sería que la diferencia de HA más la diferencia de HB de B más la diferencia de H vendría a ser igual a 4 por lo que podemos empezar a ver cuál sería más fácil en HB HB listo todo vamos a ponerlo en valor de HB que vendría a ser 0.76 diferencial de HB más el mismo diferencial de HB más el HS HB vendría a ser 1.1 1.1 1.11 H diferencial de HB acá lo copié mal H H aquí es al raíz H es igual a 1.11 diferencial HB listo todo esto la suma estos tres me tienen que dar 4 el valor de HB vendría a ser 1.40 1.4 con eso podremos llegar a los demás diferencial de HB vendría a ser 1.06 y mi diferencial de HB C vendría a ser 1.55 2 centímetros y con esto finalmente podemos hallar las gradientes que es lo que nos piden es diferencial de HB listo y empezamos gradiente S diferencial de HDA cuando nos salió diferencial de HDA nos salió 1.06 13 que nos pedían las cargas pisométricas en el punto 2 y 3 carga pisométrica me pedían no me pedían gradiente me pedían la carga pisométrica en el punto 2 ya entonces empezamos el H2 en el cual el punto 2 sería la carga altimétrica más la carga pisométrica ahora necesitamos el H2 nosotros vemos que el H4 el H4 vendría a ser 30 entonces para hallar el H3 el H3 vendría a ser el H4 menos la diferencia del H en C que vendría a ser 30 menos la diferencia del H que vendría a ser el 1.11 1.11 lo cual me da un valor de 28 punto 45 1.55 el H 1.55 lo que me da un valor de 28.45 ahora sí H3 y el H2 vendría a ser el H3 restado al H diferencial HB mi H3 viene a ser 28.45 y el HB me salió 1.4 entonces mi H2 tiene un valor de 27.05 listo ahora sí empezamos 27.05 es igual a su carga altimétrica que la carga altimétrica de H2 vendría a ser 14 más su carga pisométrica entonces la carga pisométrica en el punto 2 vendría a ser la resta 27.05 menos 14 vendría a ser 13.05 centímetros ahora en H3 igualmente su carga altimétrica vendría a ser 10 más su carga pisométrica lo cual me da un valor de su carga pisométrica vendría a ser 28.45 menos 10 18.45 centímetros ya tenemos los dos carga pisométrica ya listo ahora que más nos piden vamos al punto A ya está nos piden los esfuerzos totales en el punto 2 1 2 3 y 4 listo ¿por qué he hallado las cargas altimétricas iniciales? porque el U el valor de U los esfuerzos neutros para puntos que se encuentran dentro del suelo necesitaríamos las alturas altimétricas porque si yo quiero hallar la carga pisométrica necesito un pisómetro para el punto 2 igual también para el punto 3 ese pisómetro me va a indicar el valor del esfuerzo neutro que sería la carga pisométrica multiplicada por el agua que en este caso me dan 10 esto valor es el que hemos hallado primero carga pisométrica ahora empezamos me dicen los esfuerzos para el punto 1 vamos a poner los esfuerzos totales para el punto 1 empecemos por el punto 1 voy a hacer esfuerzo así necesitamos vamos a traer la imagen para acá esta imagen para el otro lado voy a ponerlo aquí en medio listo mi esfuerzo en 1 sería en el punto 1 sería en bueno acá sería 10 en el punto 1 sería 10 es el peso físico del agua por porque como arriba solo hay agua por 4 sería 40 kilopascales el UDA el UD1 vendría a ser igual 10 por 4 igual 40 y el esfuerzo efectivo vendría a ser la resta de ambos 40 menos 40 igual 0 listo para el punto 2 ahí sí empezamos para el punto 2 el punto 2 vendría a ser el esfuerzo de activar el punto 2 sería el esfuerzo 1 vendría a ser 40 más ahora sí vendría a ser 2.2 que es el peso específico saturado multiplicado por la distancia de 4 a 12 viene a ser 8 2 por 8 lo que nos da un valor de 57.6 kilopascales el esfuerzo neutro vendría a ser como en este caso ya utilizamos ya hallamos la carga pisométrica en 2 que vendría a ser 13.05 multiplicado por el valor del agua nada más por 10 vendría a ser 130 punto 5 y lo último sería la resta entre ambos ¿no? ¿no? ¿qué sería 130.05? no diría 57.6 menos 130 punto 5 menos 72 punto 9 y el más cal listo siguiente vamos por el punto 3 igualmente 57.6 que fue el punto 2 más en este caso el que hayamos que vendría a ser este peso saturado del suelo 2 bueno del suelo B vendría a ser 17.86 más 17.86 por la distancia ¿qué distancia hay? 2 y 16 irían a ser 4 listo ¿qué valor nos da eso? nos da un valor de 129.04 kilopascal ahora el U igualmente acá sería 18.45 que es el H3 18.45 su carga su carga pisométrica por 10 listo 184 con más 5 la resta de ambos me va a dar igualmente un valor negativo que vendría a ser menos 55 punto 46 y finalmente en el punto 4 vamos a ir al punto 4 igual 129.04 sumado al último específico saturado que vendría a ser 17.5 multiplicado por 17.5 multiplicado por 16 26 10 listo esto nos va a dar un valor de 304.04 punto 04 en este caso vendría a ser 30 porque para el punto número 4 me dijeron que su carga pisométrica era 30 entonces diferente 30 por 10 vendría a ser 300 y la resta de ambos me va a dar un valor esta vez positivo 304.04 menos 300 4.04 4.04 y lo pascal no se olviden de poner siempre los unidos y lo pascal y listo ya tenemos los esfuerzos efectivos los esfuerzos totales los esfuerzos neutros y los esfuerzos efectivos para los puntos unos 3 y 4 pero que así es un poco más fácil y más rápido para resalvar ahora nos piden graficarlo que sería un poco más sería un poco más a ver que me piden graficar me piden graficar la variación de los esfuerzos totales neutros y efectivos para los 4 puntos entonces empezamos con la gráfica vamos a revisar usualmente lo hacen en 3 gráficas diferentes no pero en este caso estos son muy negativos ya es así listo acá listo esto sería 4 12 16 y 26 4 12 16 y 26 vamos a poner los retos vamos a poner acá 16 y 26 listo para los esfuerzos empezamos vendría a ser 40 57 129 304 iría aumentando acá por ejemplo para este punto vendría a ser 40 para este 57 57 más 6 más lejos 129 129 129 129 129 129 129 y el último vendría a ser mucho más lejos todavía vamos a alejar un poco más 304 129 129 129 129 129 y luego empiezas con la gráfica en este si partes desde cero porque y uno de los puntos no necesariamente tiene que salir una recta por si acaso no se confunda mucho ahora vamos a empezar a graficar el 1 igual la misma gráfica en realidad solo con los valores del 1 9 4 12 16 26 para cada valor vendría a ser 40 130 184 104 vamos a poner acá 40 igual sigue subiendo 130 vendría a ser 184 5 finalmente terminaría con 300 exactito para para los valores del U no empieza desde acá sino empieza desde el 40 unimos los puntos no, no parece una recta la verdad se me ha quedado valor y listo esos serían los dos gráficos que nos piden y más hojas seguiríamos con el último ejercicio de todos iguales esfuerzos no notan lo cual sería un poco más ya está listo dice la figura 2 muestra perfil estratigráfico conformado por dos suelos durante las exploraciones instalaron dos piezómetros a 3 y 7 metros de profundidad 3 y 7 metros de profundidad indicando las columnas de agua en la figura ahí listo el piezómetro de A llega hasta menos 2 y el piezómetro de C llega hasta más 2 a distancia de 9 dice nos piden determinar los esfuerzos verticales en los puntos A y C la presión de poros los esfuerzos efectivos verticales y representar gráficamente los esfuerzos totales efectivos de presión de poro listo bueno empecemos para el punto A para el punto A es el esfuerzo total ah ya pero a ver primero tenemos que ver en este suelo nos dan saturado de 1.6 del nivel freático hacia arriba y lo demás es 1.9 el peso saturado ah ya todo este suelo comparte un peso específico saturado listo es el mismo para todos todos los puntos ya listo ya sabemos cómo es ya para el punto A nosotros tenemos de ya el punto A vendría a ser todo lo que está acá arriba pero estaría dividido en dos en lo que uno que tiene un suelo que tiene el peso específico saturado de 1.6 y el otro que tiene un peso específico saturado de 1.9 entonces empezamos 1.6 para la parte de arriba multiplicado por la distancia por 2 a eso se le va a sumar es un 1.9 que es el peso específico de la parte de abajo por 1 que es la distancia cuánto nos da el valor nos da el valor de 5.1 5.1 4 toneladas metro cúbico en el poros en el poros vendría a ser en este caso el punto hacia su altura pisométrica cuando vendría a ser un metro un metro un metro por el peso específico del agua no me lo dan y así no me lo dan asumimos que es una tonelada metro cúbico vamos a poner cada peso del agua es igual a una tonela metro cúbico por 1 1 por 1 metro cúbico ahora el esfuerzo efectivo sería la resta de ambos sería 5.1 menos 1 4,1 4,1 4,1 no 4.5 4,1 tonelada metro cúbico listo tenemos para el punto 1 para el punto B ahora si nos damos cuenta en el punto B no tenemos un piezómetro deberíamos tener debería brindarnos un piezómetro que nos diga la altura al igual que el punto A y el punto B que nos diga la altura pero para ello nosotros sabemos que la altura de la presión de la presión en el punto B ya para poder determinar la presión de poros en el punto B debemos calcular la altura de presión en este caso nosotros sabemos que nuestro flujo es ascendente nos dicen no en este caso nuestro flujo es ascendente porque va hacia arriba por los piezómetros los piezómetros nos indican que el flujo es ascendente entonces nuestro HDB nuestro HDB en este caso para poder el HDB vendría a ser el HC menos menos la gradiente menos la gradiente de C la gradiente de C multiplicado esto por la longitud que vendría a ser de 4,5 a 7 vendría a ser 2,5 ahora nuestro gradiente hidráulico en este caso vendría a ser 1 porque acá sería ya nuestro gradiente hidráulico en C vendría a ser la diferencia de HC entre la longitud pero nuestro gradiente hidráulico total vendría a ser de C hacia y la longitud de C hacia el total de los 3 puntos que vendría a ser acá la longitud de HC en 4 y la pérdida de carga hidráulica también vendría a ser 4 4 entre 4 1 entonces esto vendría a ser 1 entonces empezamos nuestro HDB vendría a ser el HC que vendría a ser desde 2 hasta 7 menos 9 9 menos el HC 1 por 2.5 que vendría a ser allá acá me faltó restar algo acá debemos restarle el valor de el valor de la altura el H de B hacia A que vendría a ser 1.5 no vendría a ser igual hacia acá hacia el punto de arriba desde el nivel freático hacia B este de acá vendría a ser 2.5 H al de HDB HDB al infreático vendría a ser igual menos 2.5 ahora sí HDB vendría a ser 9 menos 2.5 menos 2.5 2.5 9 menos 5 vendría a ser el valor de 4 metros porque todos estamos trabajando sí todos estamos trabajando en metros ahora sí ya tengo el HDB empezamos el esfuerzo total en B que vendría a ser el 5.1 del punto de A más el 1.9 multiplicado por la distancia que vendría a ser 1.5 lo cual me da un valor de 7.95 7.95 toneladas metro cuadrado toneladas toneladas metro metro cuadrado el valor de 1 que sería la altura pisométrica que es la que hemos hallado 4 por el peso específico del agua 1 y 14 toneladas metro cuadrado y el esfuerzo efectivo la resta de ambos 7.95 menos 4 vendría a ser 3.95 toneladas metros cuadrados finalmente finalmente para el punto C el esfuerzo viene a ser 7.95 que es el punto B igual 1.9 multiplicado por la distancia que en este caso vendría a ser 2.5 esto esto me da un valor de 12.7 toneladas metro cuadrado por en este caso vendría a ser la distancia del pisómetro la distancia total de más 2 hasta menos 7 9 por 1 igual 9 toneladas metro cuadrado mi esfuerzo efectivo vendría a ser la resta de ambos 12.7 menos 9 sería 3.7 toneladas metros cuadrados con eso he hallado los esfuerzos totales la presión de poros y los esfuerzos efectivos de cada punto el punto A el punto B el punto C los tres puntos que me indican y finalmente me piden representar gráficamente los esfuerzos totales efectivos los esfuerzos totales efectivos y presión de poros que bueno es graficar la gra entonces empezamos ahora vamos a tratar de hacer esto vamos a hacer uno más grande porque vamos a hacer que hacer una sola gráfica una sola gráfica no tienes la opción de hacerlo separado para que no te confundas o también puedes hacerlo en una sola gráfica cualquiera de las dos opciones es válida aunque usual la mayoría de algunos lo hacen en dos porque te pierdes menos vamos a poner todos los valores tenemos los valores desde abajo desde el cero en su portilla acá hay de cero tenemos otros valores que serían de cero dos vamos a poner el tres cuatro coma cinco y siete cuatro punto cinco y más alejado de todos el siete perfecto empecemos con los valores de los esfuerzos totales vendría a ser cinco punto uno en el primer punto los esfuerzos totales vendría a ser o solo en la sola gráfica para no confundirnos tanto esos esfuerzos los esfuerzos totales vendría a ser desde cinco punto uno para el punto a cinco punto uno punto a este van tres vamos a poner cinco punto uno seguido sigue el siete punto noventa y cinco para el punto b siete punto noventa y cinco y finalmente para el punto c tengo un valor de dos segundos siete no bajo de dos doce punto siete y uno de los valores desde el c listo seguimos con nosotros vamos a hacer la segunda gráfica igual ya saben tengo los valores de cero dos tres cuatro coma cinco y elegido esos el siete presión de poros presión de poros cuando me salió en el punto a me salió uno en el punto a me salió uno luego sigo con cuatro y termino en nueve serían tres acá vamos con uno en el punto b vendría a ser cuatro finalizo en el punto c con nueve y uno acá estos tres puntitos listo y los esfuerzos efectivos vamos a hacer su gráfica igual tenemos los valores cero dos tres cuatro puntos cinco y siete para el último punto listo para los esfuerzos efectivos empiezo con cuál con cuatro punto uno sigo con tres punto noventa y cinco y finalizo con tres punto siete para el punto tres tengo el valor de cuatro punto uno vamos a poner acá cuatro punto uno de ahí viene a ser un valor menor si tres punto noventa y cinco vamos a ponerlo aquí tres punto noventa y cinco y finalizo con tres punto siete mucho menor todavía me echo más con tres punto siete por acá tres punto siete no y se adurece está recto no necesariamente tiene que estar recto pero tenemos que unir los puntos perfectos el de hacer tres punto siete vamos a ponerlo acá tres punto siete de acá para acá y de acá para acá y listo tengo mi gráfica de los esfuerzos verticales el esfuerzo subal vertical tengo ese de acá tengo la gráfica de la presión de poros y tengo la gráfica de los esfuerzos efectivos tengo las tres gráficas listo representar gráficamente lo último que les piden y nos dicen que hayan nota todos los esfuerzos deben ser representados tonelada metro cuadrado tonelada metro cuadrado tonelada metro cuadrado metro cuadrado tonelada metro cuadrado si todo lo tenemos en tonelada metro cuadrado listo eso sería todo la verdad chicos las dos peces que que hemos desarrollado el día al final logramos hallar la altura pisométrica de este valor del punto B ya que no nos pedían eso no nos da ¿por qué? porque esto es importante siempre cuando nosotros tenemos que hallar en un punto dentro de un suelo para poder nosotros hallar eso tenemos que tener un pisómetro que nos indique la altura se inserta un pisómetro y el agua empieza a fluir hacia arriba y cuando llegue hasta un punto cuando termine eso sería la altura pisométrica la carga pisométrica que es la que nosotros utilizamos para hallar la presión de poros en los puntos dentro de un suelo ¿no? si no nos dan la altura si no nos bindan un pisómetro con puros cálculos matemáticos tenemos que empezar a desarrollar y poder calcular esa altura en esos 4 fue 4 metros ¿no? por ejemplo sería así algo así viene así vendría así y hasta sería 4 metros de alto a ver si esto vendría así acá acá 4.5 menos 4 0.5 vamos a poner que 0.5 hasta acá con rojo hasta acá subiría así tipo nuestro agua subiría así 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 una regla aquí en 4 subiría 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 hasta acá esto ahí quedaría nuestra altura pisométrica carga pisométrica listo hasta ahí sería nuestro punto si nos hubiesen dado hubiese un video más fácil más rápido ya no tendríamos que haber revisado todos estos cálculos pero nada es fácil menos este curso alguna duda chicos quizás tengan no se olviden que todas las dudas las pueden escribir en el chat pero por lo que veo hasta ahora no hay ninguna duda o no hubo ninguna duda durante todo el taller pueden escribir en el chat chicos se pueden escribir porque en la PC1 se les prohibió eso se prohibió esa opción a ver yo sé Luis creo que tiene una consulta creo que tienen los micros activos le gustaría participar con micro o prefieres escribir en el chat y nosotros vemos tu pregunta yo sé yo sé yo vi que alguien levantó la mano pero desapareció la manita nos podrían nos podrían confirmar en el chat si tienen alguna duda o si todo quedó claro por favor chicos o una manita hacia arriba un like creo que sería la opción de levantar la mano o darle los likes entonces todo estaría claro entonces empezamos con el fin del taller muchas gracias a todos chicos por participar de parte de Geo también muchas gracias a Harold que es un gran miembro que siempre nos está tratando de apoyar con estos talleres esperamos que este taller haya cumplido con sus expectativas y los ayude mucho para poder aprobar el curso y sacar muy buenas notas vamos a publicar o vamos a guardar la grabación para que ustedes puedan revisarla y bueno creo que Harold también quiere despedirse si chicos muchas gracias a todos por asistir la verdad quizás tuvimos unos problemitas lo que es powerpoint está un poco rebelde la verdad la aplicación pero espero que todo les ha quedado claro la verdad son dos temas no tan complicados los que técnicamente les van a venir en esta pso repasen traten de rebasar teoría lo bueno que si no me equivoco son pocas fórmulas que tienen que aprender y si alguno de sus profesores sean buenos y les brinden un formulario quizás algunos no pero espero que les vaya muy bien en esta pso si obtengan buenas notas este curso no es nada fácil pero tampoco es complicado nada es imposible chicos ustedes pueden lograrlo con esfuerzo y dedicación muchas gracias a todos listo voy a cortar la grabación muchas gracias nos vemos en el taller de mañana no se olviden hay un taller mañana para los que están llevando si no estoy mal el curso de sismo resistencia y el curso de cimentaciones si tenemos talleres también para esos cursos gracias chicos cuídense hasta luego chau chau Gracias por ver el video